ok déjame ver si de esta manera te puedo ayudar mejor porque aquí está la aplicación déjame salirme de aquí un momentito y yo regreso ahí un momentito ok yo escogí esta banca que por ejemplo para borrar verdad ahora voy aquí donde dice import le doy busco el archivo donde tengo el los prises que acabas de comprar pero este es el que tiene que que tiene que bajar déjame enseñarte nosotros ve están individual aquí las escenas verdad no eso no lo que vas a hacer para regresar va a ir al que es la escena completa esta que dice live worship v1 escena s y aquí era esto le doy a abrirlo y ahí se supone que lo bajé ahí bajo y ok ahora para que se conviertan en las 8 escenas que necesita ok voy a bajar aquí donde dice for switch le doy ahí ahí salieron 8 como si fueran los 8 pedales verdad ahora me voy a cada pedal le doy un clic a la derecha subo donde dice escena y voy uno por uno de este es escena 1 este va a ser escena 2 este va a ser escena 3 esto va a ser escena 4 5 6 7 8 y ya después que para estar seguro que te va a funcionar estás en el 1 observa observa aquí en la ventanilla como van cambiando a según vos cambiando de escena estamos en el 1 vamos al 2 ahí salió el drive vamos a la otra ahí salió el otro drive vamos a esta ahí nos salió los dos drive juntos vamos a esta ahí nos quitó los drive y nos metió un delay cambio a esta ahí metió un chorus cambio a esta ahí metió un drive y acá metió el trémolo ok sobre esta vez ya está todo aquí lo único que te resta es darle este botón de aquí de salvar y ya queda en tu pedalera ok dime si esto se funcionó bendiciones